En este caso lleva cinco allanamientos desde el año 2008. Se allana y los delincuentes vuelven a tomarse el expendio y vuelven a iniciar sus actividades ilícitas. Esto se hizo como se están haciendo en todas las ciudades, respetando rigurosamente la ley, los derechos de los ciudadanos. Aquí no se le va a violar a nadie sus derechos, pero sí vamos a orar con toda la contundencia, porque estas ollas, estos expendios son unas verdaderas fábricas de crimen. Y quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a las comunidades que nos ayuden a identificar estos expendios, estas ollas, porque así vamos a combatir con mucha más eficacia y vamos a obtener muchos mejores resultados, porque la lucha contra la inseguridad ciudadana tiene que ser una lucha de todos, del gobierno nacional, de las alcaldías y de las comunidades. Y así vamos a vencer este nuevo enemigo al que le hemos declarado la guerra. Gracias. 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 Gracias.